Es un documento, fue escrito en 1929, o sea que ya estamos cerca de los noventa y tantos años. En un momento muy duro de la lucha sandinista, cuando el general Sandino, incluso un par de meses después, en mayo de 1929, él se dirige hacia México a buscar solidaridad, porque la evaluación que se había hecho era que las perspectivas de la lucha eran muy difíciles y que se necesitaba una unidad latinoamericana para poder derrotar al imperialismo en Centroamérica y en todo el continente americano. Entonces, es en esta circunstancia en la que Sandino elabora este plan, que podríamos decir que es una hoja de ruta concreta para la integración, la independencia y la soberanía de América Latina. En este plan, el general Sandino propone, plantea, crear un canal. Primero, lo que plantea es la unidad de todos los países latinoamericanos, que entonces eran 21 países, hoy en día somos treinta y tantos, ¿verdad? Él plantea la unidad de todos los países latinoamericanos, plantea una ciudadanía latinoamericana, plantea construir un canal interoceánico a través de Nicaragua, plantea crear un ejército latinoamericano y una base naval en el Golfo de Fonseca, y plantea crear una corte americana de justicia. Y es un documento que tiene cuarenta y tantos puntos, pero que podemos realmente ver, o sea, podemos hacer un checklist, y podemos ir viendo qué es lo que se ha cumplido y qué es lo que no se ha cumplido, o qué es lo que está en camino. Pero estamos hoy en día realizando ese gran programa que lanzó en aquellos momentos el general Sandino.